¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Mauro Lino y este es el nuevo recap de Vikings, disculpen la demora, pero como saben, cuando empieza el verano en Argentina, empiezan los cortes de luz, así que se me complicó porque esto no se podía hacer oscuras, ya que necesito como cuatro luces prendidas para poder hacer estos videos. Pero bueno, vamos a comenzar con el recap y era algo bastante obvio lo que iba a pasar, ya que Bjorn iba a zafar porque aunque hayan puesto este cliffhanger, era seguro que no se iba a morir, pero bueno, zafó, se fue y algo que no me esperaba era que se vaya directamente para Catecat, así que está de regreso para ayudar a su madre y a su hermanastro en la guerra contra sus otros hermanos. Algo bastante divertido también es que al lado de Bjorn está el hermano de Geralt, así que él también va a ponerse a luchar contra su hermano porque estoy segurísimo que es súper pero súper leal a Bjorn, así que cuando haya que plantar armas y pelearse yo calculo que va a quedarse del lado de Ironsight. Estoy muy contento porque tengo un personaje que odio mucho más, pero mucho más que a Ivar y es a Margaret, bueno, es mentira, tampoco lo ha ido tanto, pero realmente en estos momentos no necesitamos, no necesitamos que tu ambición, que tu odio hacia la guerra empiece a meterse en el medio, porque lo que hoy necesitamos es que estén todos unidos y organizados para poder luchar contra la amenaza que se vendrá dentro de poquito, porque aparentemente van a tener como 70 barcos bastante grosos y eso es un gran peligro para la gente de Catecat, así que por favor Margaret, dejá de molestar porque si la Gerta te mata tiene razón. Obviamente la Gerta no iba a matar a Floki porque pasaron muchas cosas juntos para que termine de esta manera, pero decidió que se vaya, le dio la oportunidad para ir con la gente que lo quiera seguir hacia esta nueva aventura en esta isla, que aparentemente hasta este momento está como bastante desierta, pero es algo que nos va a importar en este episodio porque todavía hay fe y nosotros también vimos lo que él vio, así que o es producto de su locura, que eso puede ser bastante probable, o quizás tienen que esperar unos días para poder encontrar esta tierra prometida, pero bueno, no importa. La Gerta no lo mató y es una pena que se hayan ido, yo hubiese preferido que le diga, está bien, pasamos la guerra y se van a donde quieran, pero por favor aguanten los trapos acá, porque necesitamos gente. Esto no pasó, lo dejó ir y quizás esto muestre un poquito de debilidad, que es esto que dice Margaret, pero tampoco para tanto, o sea, calmate un poco de arena. Al final Astrid es Team Lagerta y la pasó muy mal para que pueda llegar la información a Lagerta, pero lo que me parece acá bastante raro, porque aunque si bien la vi bastante enamorada y también logró llegar este mensaje, es como que está Eibar en el medio de todo esto. Y hay muchas posibilidades que Eibar le haya dicho, vamos en dos lunas llenas para probar si realmente era fiel a Geralt, Astrid, y me parece que acaba de no pasar la prueba. Así que no sé, habrá que esperar para el próximo episodio, porque yo tengo como mucha, pero mucha confianza en Eibar, en el que va a decir, bueno, nos vamos mañana, y ahí va a poner medio cara de sorprendida Astrid, porque, che, en el gesto íbamos a esperar dos meses, así que, no sé, me gustaría mucho que sea como un jueguito de Eibar para demostrar que es el más inteligente de todos, porque es algo que creo que Eibar haría, y pobre Geralt, porque sigue sin tener suerte con mujeres, pero bueno, así es la vida, man, estamos todos igual. El que no es tan tontito como parece es Fizek, que tiene sus propios planes, él era consciente que Eibar no iba a poner a tener hijos, así que le dijo, vas a ser rey, rey contento, sí, sí, vas a ser rey, vas a ser rey, porque cuando llegue el momento de la sucesión, él le iba a ceder el trono a su hermano, y ahí él sí iba a poder, con sus hijos y su familia, que es algo que probablemente él pueda sí hacer, gobernar Kattegat, pero bueno, acá se van a meter un montón de conflictos en el medio, ya que Geralt también quiere la ciudad, pero eso será un momento para más el futuro, para discutir, ya que primero tiene que morir Eibar para poder decir, che, y ahora qué hacemos, así que eso es algo que estará bueno igual en el campo de batalla, porque todos van a estar desconfiando de todos, y puede ser que eso sirva mucho para la gente de Lagertha, porque si no confías en la persona que tienes al lado, adentro del campo de batalla, eso puede llevarte a la muerte, así que, si no arreglan bien las cosas entre ellos, probablemente tengan algún que otro problema cuando tengan que luchar, porque estar peleando y viéndote las espaldas todo el tiempo, es algo heavy. Por suerte, a Eibar esta novela de quien tiene el trono le interesa, lo que él realmente quiere es ser más conocido que su padre quiere que todo el mundo le tenga miedo a su nombre, quiere hacerse súper conocido porque a pesar de los problemas que tiene, tiene un montón de voluntad para seguir adelante y para, dentro de sus cosas, viste, algunos, qué sé yo, quieren escribir una película, quieren hacerse conocidos de otra manera, quizás escribiendo un libro que sea bestseller en el mundo, pero no, él quiere conquistar el planeta, probablemente, para poder ser conocido por todos, pero todo esto luego de su venganza. La relación entre él y el obispo me encanta, tuvimos el momento más, más, pero más, pero más honesto de Eibar en lo que va de la serie, probablemente, me gusta mucho lo que hacen con él cuando lo ponen en honesto, es algo que siempre cuando está con las demás personas está la defensiva, está tratando de mostrar que es súper, súper grosso, pero por ejemplo cuando estaba con su padre, o en esta temporada cuando tuvo que despedirse de Floki, o en este momento mientras que hablaba con el obispo y le contaba por qué lo dejó vivir, cómo lo admiraba, cómo tenía celos de él, porque era una persona completa y era un gran guerrero, y a él le gustaría tener eso. Esos momentos te hacen como querer un poco a Eibar, pero obviamente después sale de esa habitación y se transforma en un chabón insoportable, caprichoso, que quiere dominar el mundo, que quiere matar a todos, que no le importa nada, pero bueno, qué sé yo, cuando tiene estos momentos honestos, a mí realmente me llega y me copa mucho lo que hacen con su personaje, pero bueno, vamos a ver cómo siguen con respecto al tratamiento de ellos dos, el obispo va a pelear con ellos, así que la van a tener bastante complicada Bjorn, Laguertha y compañía, pero bueno, vamos a ver qué onda, pero alguno de los hijos de Ragnar va a morir, y pueden morir muchos de ellos, así que no sé cómo seguirá todo esto, veremos qué onda. La semana que viene no creo que sea la guerra, pero ya dentro de un par de episodios ya se van a empezar a matar fuerte. Probablemente el que gane sea el más inteligente, y aunque me da mucho miedo porque Eibar es probablemente el más inteligente, Bjorn es una persona bastante grosa, bastante grosa a la hora de pelear, bastante abierta a la hora de escuchar personas, así que conoce además también a sus hermanos, puede generar una batalla bastante grosa, obviamente si muere Bjorn probablemente deje la serie, o sea es mi personaje preferido, quizás hasta te perdono que maten a Laguertha, pero a Bjorn no lo puede matar, o sea si lo matan probablemente me enoje y deje de ver Vikings. Y antes de que me vaya me olvidaba de los ingleses que están bastante derrotados, están pasando muy, pero muy mal, y tuvimos como las dos caras de los hermanos, parece que los hermanos van a hacer algo importante durante la temporada, la relación entre los hijos de Ragnar y los hijos de Azulwuf. Me gustó mucho ver a Alfred en esta en modo, si en algún momento me toca ser rey, voy a hacer que tus sueños sean realidad, voy a hacer que tus objetivos sean realidad, hablándole al padre, diciéndole que él va a conquistar y va a ser otra vez el nombre de la familia grande en Gran Bretaña, así que nada, me gusta mucho la idea de él, por otro lado también la idea del otro hermano es esconderse, así que se notan mucho las diferencias, que si bien quiere pelear y que él está enojado mucho, muchas veces, es como que tiende más a escaparse, así que cuando llegue el momento de elegir quién será el heredero del rey, que probablemente sea en esta temporada, yo tengo como mucha fe de que el padre muera o pase algo que los haga a estos dos transformarse en hermanos y quizás tener que hacer esta guerra civil entre ellos para ver quién va a ser el nuevo rey, pero tampoco lo veo a él con mucha ambición de, bueno, voy a matar a mi hermano para ser rey, es como que no sé cómo se dirá todo esto, pero siento que se van a pelear en algún momento porque tienen como maneras diferentes de ver el mundo. Bueno, si les gustó el video, por favor compartanle, like, suscríbanse, comentenme abajo qué les está apareciendo esta temporada, quién cree que va a morir de los hermanos, de los hijos de Ragnar, de los hijos de Aethelwulf, de los hijos de quién, de los hijos de van a morir, así que nada, nos vemos la próxima en otro video, suscríbanse, nos vemos, supongo que este es el último video del año, pero creo que voy a hacer un top 10 en estos días, así que nada, nos vemos la próxima, chau chau.